Bienvenidos al sorteo 6387, estamos en Chancel Dorado tarde y para hoy martes 28 de diciembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, encuentre su punto Pagatodo en los 116 municipios de Cundinamarca, las 20 localidades de Bogotá, también tenemos nuestra aplicación Pagatodo desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Aquí está el resultado, hoy gana el número 2192, resultado 2192, 2192, número ganador de legada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.